Javi nos va a traer cosas de Falluca ¿Cuánto tiempo debe durar un DLC para considerarse un DLC y no un juego aparte? ¿Tiene en escudo y espada su...? Porque creo que también es el primer Pokémon que tiene DLC El mejor DLC es el DLC gratuito, cabrón Es que bueno, es que... No sé qué pasaría si un día no hay internet Y prendo la consola y no quiero jugar Digo, no quiero jugar con internet Si puedo jugar a este juego Si un día no tienes internet Quiero jugar a este juego Justo ¿Qué? ¿Qué? ¿Amo el juego de Horizon Tittles Down? Sí, es en New Horizon Ah, ¿por qué? Está bien chido Está bien chido Es un mundo abierto bien hecho No se siente vacío Ajá, todo tiene cosas que hacer, ¿no? Ajá, y siempre hay monstruitos o casitas Y no está tan grande Y no te sientes tan atascado Como Mir Exacto Y no está tan grande, dice Mario Ah, es que no está tan grandísima Pues qué bueno que lo dices Porque está un poco ligado con el tema de hoy Porque ya estamos grabando ahora sí Para que no digan sus barbaridades Ajá Ok, sí Todo tuyo Ok, perfecto Bueno, entonces ya comenzamos Bienvenidos a otro Zeno Show más Aquí en su lunes Como siempre Tenemos a David Tenemos a Mario Hoy Javi no pudo estar Porque está de vacaciones Y hace a su servidor En este La magia que hay, ya sé David Javi nos va a traer cosas de Falluca Exacto ¿A dónde se fue Javi? Se puede saber Creo que se fue Creo que se fue mojado a Texas A Texas Ah, mira, se fue a la vieja Texas Muy bien, un saludo hasta allá Era la tonta La tonta Texas Las cosas como son De la tonta Texas Sí, porque decidió irse con otra persona Que no éramos nosotros Si se enojaron tejanos Es porque no han visto Dove Esponja en español latino Exacto Y lo podían disfrutar Si no es porque quisieran buscarle independencia Y apoyar allá ese plan Para hacerse Fue su culpa Todo porque Solamente porque Benito Juárez No le hacía caso Un poco de historia Exacto Entonces, bueno, está bien Este, no No fue Benito Fares No me acuerdo quién fue ¿Quién estaba ahí? Que lo vendió Santana fue el que vendió Santana, ¿no? Sí, sí, sí Pero porque no le ponía No, pero porque no le ponía atención Era como de, güey Sí, era como la gente Que se compra como un chingo de suculentas Y en una semana Ya las tiene todas muertas Y es como ¡Qué vergas! ¿No que estas no se tenían que regar? Y es como Sí, güey Pero pues hay que atenderlas un mínimo Y si ya ni el mínimo les diste Pues por eso Dijo, no Yo no quiero criar suculentas Además Allá todo es desierto Qué ching Antes, no sé No vendió Sonora Estuvo a dos De vender Sonora también, ¿eh? Sí, que dijo ¿Te vienes o te quedas? No, pues es que me quedo Sí, ajá Yo tengo Aparte Tengo restaurantes Con mi nombre Exacto Además dicen que la comida Ya está bien chida Ah, eso sí En Sonora dicen que Que hay buenas Buenas perdilladas Como Sonora Grill Sí Bueno, está bien Vamos a comenzar Mario se hubiera reído Si no estuviera Tan absorto En sus pensamientos Era un gran chiste Pero mira Nosotros como siempre Le ponemos Es que Mario se levantó Con calor Hoy, hoy tiene calorcito Míralo Está sudado Hoy es como Ajá, no manches Me estoy derritiendo Aquí, dice Mario Pues así le dicen De hecho en su chamba Así le dicen a Mario Le dicen Su daddy Su daddy Ok, bueno Vamos a comenzar Con el show de hoy Hoy, ¿de qué vamos a hablar Señor David? Pues mira, estaba Mario Hablando un poquito De Horizon Zero Dawn Y en otros En los shows Hemos hablado de Lo mucho que me gustó Ese juego Que lo platiné Y lo triste Que estoy de que No he podido jugar El DLC Porque me gustó jugarlo Y platinarlo una vez Ya dos veces Todavía no estoy Dispuesto a hacerlo Entonces tengo A un pequeño pitufo Este Que está amenazado De que si no lo hace No va a tener nunca Un Play 4 Para que me Para que me acabe El juego Para que me acabe El juego Y me deje Justamente en la parte Donde ya Puedo entrar al DLC Y poderlo jugar Ya, o sea Sí, lo que hablábamos La vez pasada Que es una tontería Que no haya Como cross-safe Para que puedas Este, tener Este Sí, que te lo tome Como un juego nuevo Y es que además Es eso A mí me lo vendieron Como el juego completo Y era como Es lo que quiero Quiero el juego completo Ahí en el librero Y ya es como Bueno, pero vamos a jugar Primero el DLC Y es como de Pito Primero tienes que Volver a jugarlo Y es como Ah, no es lo que yo quiera No, es lo que yo quiera Sí Sí, es que Fíjate Qué bueno que me dices Porque entonces Sí, si juego El juego Tengo que Tengo que Si quiero la expansión Que es de Algo del invierno ¿No? Algo así Pero es que ya Frozen Wilds Ese Ese Que es con Expansión Que es con el DLC Ya lo dieron Lo dieron gratis De hecho Sí, pero Yo lo recomendé Y se me olvidó Descargarlo Entonces yo tendría Que comprar el DLC Si quisiera probarlo Pero pues no sé Si aventarme el DLC O sea ¿Afectarán la historia Como tal? Es que no sabemos El único Igual Tampoco sé Ah, no mames Nadie sabe Nadie sabe Qué pedo con el DLC Y nadie sabe Qué pedo con Forbidden West Porque no le hemos entrado Y yo creo que Es lo más sano Creo que A la distancia Está más chido Ver como Lo que han dicho Hasta ahorita Y si me sigue antojando Pero ahora ya es seguro Que sí lo quiero jugar No Por ejemplo Ahorita Al Chile Sí me está divirtiendo Mucho Pokémon Arceus Pero al Chile Si me hubiera enterado De todo Antes de comprarlo Así semana 2 No lo hubiera comprado No, ¿por qué? Es que Verga Creo que es el dios Del farmeo Postgame En todos los juegos De Pokémon A la fecha No No ¿Y lo vas a juntar Todo? Es que Es que Para capturar Bueno, no sé Aquí Spoiler 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 Aquí para capturar Arceus Tienes que llenar El Pokédex Sí, ya lo escuchó Y ya lo escuchaste Para capturar Arceus Tienes que Coner todos los Pokémones Pito Pero hay tres maneras De juntar el Pokédex Que los ves Y está la entrada Ya te los puedes poner Ya dijo el spoiler Ya lo escuchaste Hay varias formas Hay varias formas De ser spoileada Justamente Justamente Eddie se estaba quejando Con miedo De que somos unos Spoileros ¿Quién? Fíjate que sí Eddie se estaba quejando Con miedo De que somos unos Spoileros En Xenomenade Y si Mira a ver Además Si te lo dijo Hace un año Va Si te lo dijo Hace dos semanas Es como de Carnal Welcome to Xenomenade Bitch Un abrazo A Eddie Wolf Lo queremos Estamos esperando El guaseno Entonces ¿De qué se queja? Es lo que estaba pensando ¿Pero por qué se queja Entonces si no lo ve? No lo ve Porque somos Spoileros Pero Este Bueno ya No tiene sentido Ajá Sí Bueno él me spoileó How I met your mother How I met your father Así que Fuck you Fuck you Ah existe eso Sí Ya está Ya está En Star Plus Y debo decir Rápido Una pausa De DLC Está muy buena Me gustó bastante El final de temporada Me gustó Me quedé picadísimo Y quiero ver la segunda Sí la voy a empezar a ver Estos son mis capítulos Y sí me gustó Yo no tenía esperanzas Por la serie Y como en el tercer cuarto Ya va de subir Y está Como Sigamos con DLC Después del capítulo 400 Les iba a pasar el clip De Mercado Libre Que si se suscriben Por 99 varos Mensuales Al nivel 6 Te dan gratis Disney Plus Y Star Plus Wow Ah chinga Y Creo que yo soy nivel 5 Y por 70 varos Y por 70 varos más HBO O sea básicamente Por Por mucho menos De lo que te cuesta La renta De Disney Plus Completo Te llevas Disney Plus Completo Y HBO Y te sobra lana Para la botana Para pedirte algo Por Mercado Exacto Exacto Así que gracias Mercado Libre Aquí por el sponsor Gracias por patrocinar A Senovenoide Sí Es el primer año Que eso se me hizo una mamada Porque ya el segundo año Dicen El segundo año Ya te vamos a cobrar Te vamos a dejar ir La reata completa Así que Pero bueno No suena mal Digo así Sí Un añito Está bien Además ahorita Hay buenas cosas En HBO Y en Disney Plus Y Star En Star Más que nada Bueno en Disney apenas Empiezan a salir más cosillas Pero Ahí está Comercial de nuestros No patrocinadores Que podrían ser patrocinadores Pero le tienen miedo Al éxito Tienen miedo De salir aquí Sí exacto Y este Pues sí O sea Mi primer Bueno no mi primer choque Pero creo que de los choques Más gachos Que he tenido Con los temas de DLC Pues es este De Horizon Porque creo que hasta Lo pudieron haber hecho Como Como un charter Con este La expansión De las chicas Ah ya Que hasta te lo venden En un Los Legacy Que hasta te lo venden En un disco aparte Y es una aventura Que no tiene nada Que ver con el Con el juego Bueno sí tiene que ver Con la saga Pero no está Llegado al mapa Pues Sí pero Aquí es la La diferencia ¿No? Porque digamos Los Legacy Y lo que sea Miles Morales Que pudieron haber sido Un DLC Pero se volvió Siente que siento Que no tanto O sea Fíjate Creo que ahí Espera Espera Déjame Ay Miles Morales Y este juego De Los Legacy Pudieron haber sido Un DLC Pero se volvió Tan grandes Se volvió Tan grandes Que entonces Ya se volvieron Un juego aparte Porque los Legacy Aunque Está Corto Pero Como un DLC Como 10 Ahorita Siente Ajá O sea Digo Para hacer un juego De Uncharted Que son aproximadamente 13, 14 horas Pues sí está Corto Y el Miles Morales No sé cuánto dure Pero sé que también A comparación Dicen que está cortito Ajá A comparación Del Spider-Man Principal También es un juego No tan largo Que te digo O sea que Siento que empezaron No sé como De años Como un DLC O de ¿Qué vas a jugar Con Miles Morales Vamos a hacer Esto para que juegues Con las chicas Y todo Creo que ya nos pasamos Creo que es un juego Por aparte Cuando entregas De más Creo que esto Ya no lo podemos Regalar Ya va a ser Un poco más caro Exacto Híjole Este como que No lo vamos a poder Vender metido Ahí con el Uncharted 4 Entonces ahí va Una pregunta Interesante ¿Cuánto tiempo Debe durar Durar un DLC Para considerarse Un DLC Y no un juego Aparte Como en la música ¿Cuánto debe Durar un EP Y un LP Y un single Un LP Ándale totalmente Que el EP Son 3, 4 rolas Un LP Son 9, 10 rolas Y un single Pues es una Y dos Una y ya Exacto Y una cantada en español Y en inglés Y una recatón Híjole Es que de duración Es medio ambiguo Porque lo que Dice Javi De Miles Morales Es de que Lo que tiene Es que si es muy corto Pero te invita Mucho a rejugarlo Por los ítems Que se van consiguiendo Durante el juego Es que ya lo acabaste Pero si quieres Disfrutar el traje Bla 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 ¡Juégame de nuevo! Es que yo creo que Ahí va en parte De Que tanto complementa El juego base O sea yo creo que Si la aporta Contenido Y lo complementa Creo que Yo creo que Sería más común Bueno si es que Es que no sé Si hay expansión O DLC No sé cuánta diferencia Hay pero por ejemplo Siento que Si lo que fue Miles Morales Lo que fue Este Que es que Que otro Haber parecido Es que Creo que Miles Morales Si es el claro Ejemplo de que Si está cortito Pero yo creo que Si es un juego aparte Porque si es como Como toda esta historia Y es un poquito Más grande ¿No? Y un DLC Siento que son más Cosméticos O sea cosas Como cosas Que son más Superficiales Que no aportan A la trama O al contenido En sí Sino más que Puros Cosméticos Estéticos Bueno yo siento Que es más que nada Así como Como en Crastin Racing Que eran como Pequeños Que estuvieron soltando Como pricks Así de De hecho que era Un DLC gratis O sea fue gratis Durante un año Estuvieron un año Cachito Estuvieron soltando Como diferentes Pistas nuevas Carros nuevos Skins nuevos Que no afectaba Como al juego base Sino simplemente Le agregaba cosas Estéticas Y lo iban como Agrandando en jugabilidad Pero no aportaba Nada A la historia De Crash Como tal En Horizon No sé Como nadie lo ha jugado La expansión Es que Se supone que ahí El DLC Lo puedes tener Desde el principio Pero no lo puedes jugar Hasta pasando Cierto momento En la historia Que creo que es Hasta el final Creo Ok Donde conoces A un personaje En específico Que es parte De una tribu En específica Que te lleva a conocer Su rancho Alguien en específico Ajá Ok Pues es que entonces Ahí sí sería Como una expansión ¿No? No tanto Es que No porque Sí se consideran DLC Porque No sé Seguro te dan Un arma nueva O una chile De la nueva O una estupidez Bueno eso sí Si te dan cosas Cosméticas Sí ¿No? Una expansión Es más bien Cuando el juego Que vuelve a salir Y meten algo extra Como Mario Kart O sea el juego Que yo me compré ¿No? Es la expansión ¿No? Ajá Es que sería El juego Pero sería el juego Completo ¿No? Pero En sí En DLC Hay tipos ¿No? Hay el DLC Que te da Historia ¿No? Que te da Una historia extra Que en el caso De New Horizons Es esta Pesta Aventura En el caso De Tomb Raider Hay unos que te dan Pandas con una bruja Y la chingada En el caso De Zelda Breath of the Wild Básico Pero ahí Es otro tipo ¿El primer Zelda Con DLC? El Breath of the Wild Viene con su DLC Pero eso no Creo que no te meten Nada de historia Más bien solo Pruebas extra Sí, sí Y te meten Un par de cinemáticas Bueno pero es que Ahí la estrategia de Zelda Es que no se clavaron Con la historia Y todo era Eran como cosas sueltas Que podías o no Buscar y encontrar Y no afectaba Como a tu experiencia De juego O sea la base Del juego que es Ve y chingate a Ganon Porque Zelda Se le está pasando culero Era la base Y eso es lo que te ponen En la Este En la campaña base Del juego Pero ya todo lo demás De historia Que son recuerdos Precisamente como están En formato de recuerdos No hay tanta bronca Si los ves o no Bueno Ese sería entonces Historia Del Breath of the Wild Historia Y al mismo tiempo Son pruebas extra Entonces también está S-DLS Que es de dificultades extra Como el de Metroid El de Metroid También es El de Metroid Filtros de colores Y dificultades Hay DLC Estéticos Estúpidos Y eso es una de ellas También tenemos DLC de personajes Como los Enraising Como los Flash Bros Y así Tenemos bastantes Ándale DLC de personajes No tanto de historia Ni de contenido Perse Y en algunos casos Como digamos Halo Gears Y así También tenemos DLCs de mundos De temporadas ¿No? También cuenta Con Dario ¿Qué es el pase De temporada? En Poké Entonces ¿Cuál habrá sido El primigenio? El DLC Pues Ford La época de Xbox ¿No? Ajá Ah no Sí, sí, sí Perdón No, no, no La época de Xbox Ajá Porque él Te daban el juego Y te daban que Para que tú Te cargaras como Partes de misiones O algo así De Xbox Creo que sí Porque puedo decir Puedo decir que El primer Sonic Que tuvo DLC Sonic 2006 Amigos Sonic 2006 ¿Cuál era el DLC De eso? Y fue un DLC Del tipo De pruebas Pruebas difíciles Hacerlo más difícil El juego De posse Es injugable Dijeron Vamos a hacerlo Aún más injugable Ajá Y ese fue El primer DLC De Sonic Yo compré uno Uno de los Habían muchos paquetes Y carísimos Muy muy caros 100 pesos Cada paquete Y no aportan mucho Y la verdad Solo jugué uno Y dije Nah Que no voy a gastar Vino En esta chingadera Entonces Hay ese tipo De DLC Y entonces Yo creo que 360 Ahí empezaron Yo creo que ahí Empezaron Sí porque Ahorita que dices De hecho Resident Evil 5 Tenía DLCs Tenía Perdidos en un mar De pesadillas Evasión A la desesperada Ahora Y ustedes ¿Qué piensan De esto? O sea De que De pronto Tú antes En los viejos tiempos Nosotros Que ya tenemos 30 años Comprabas tu jueguito Y ya venía Con todo Ya venía Con todo Todos los personajes Que iban a salir Todos los niveles Pero Pero Como Antes de llegar Antes de llegar Del internet Pero Antes de llegar Del internet Ahora Pero ustedes Que sienten Que antes Les daban Su juego Completo Y que ahora A veces Hasta se siente Que Como que El DLC Lo hicieron Más bien Porque No les dio El tiempo Y dijeran Mira 500 baros Más Y te damos Lo que nos faltó Pues medio Que si es eso Y también es Para alargar Un poco La vida De los juegos ¿No? Por ejemplo En el caso De Horizon Pues obviamente Era para que Cuando salió Se hablara de él Y después Se volviera a hablar De él Con una experiencia Más corta Y no hacer Un juego completo Porque les quitaría Mucho tiempo Y pues eso Obviamente Es más desarrollo Este Pues no sé O sea También Pokémon Lo tiene En escudo Y espada Porque creo que También es el primer Pokémon Que tiene Del escudo Sí Espada y escudo Que fue una patada En las pelotas Porque básicamente Fue Esa sí fue Acabamos de terminar Nuestra tarea Y se las vamos A vender Eso sí es una Y el problema Es que los DLCs No deberían Siento que no deberían De ser tan caros Tan caros 200 300 pesos Ya sea A mí se me hace Una barbaridad ¿No? Dead Space 3 Encuentras el DLC 90 pesos El de Bioshock Lo encuentras También 90 pesos Llega Nintendo Y dice Mira te voy a dar Pokémon El DLC 500 Ah costó 500 baros Cada uno Creo No creo La verdad Ni sé Porque ni le entré La verdad O sea Hasta yo Como en Nintendo Tengo mis límites Y ahí es donde dije No señor Vi una Vi la edición física Que iba oscilando De precio Ya con el DLC Y dije Podría comprarla Pero ya cuando me animé Ya estaba agotado Y dije Pero lo peor Es que Es que la edición física En ese caso Es el mismo juego El mismo cartucho Y te dan un código Para crear el DLC ¿No? Entonces Todo es Es una mamada Que bueno También hay de las dos Hay veces que Los datos ya los trae Metidos en el disco O el cartucho Que esas son las partes chidas Porque pues ya tienes La información como Final final Y este Pokémon ¿Estás así? No sé Te digo Nunca llegué a ese punto Pero a lo mejor Si era un código O sea Lo muy común Yo digo que El 80-90% Es que te dan un codiguito El 10 Y el 5% Es el que Que ya te llega actualizado Como en la vieja escuela Que el cartucho Ya trae a toda la información Sí Ajá Sí porque Pon tú Que tienes No sé Por ejemplo Los juegos de Spider-Man Porque también Spider-Man tuvo Tuvo su DLC Entonces como tal vez Todos los juegos Que todavía no Los sacaban todavía Los que tenían ahí Dijeron Ah pues mételes un código Bueno Una hojita con un código Y ya Lo sigue sacando Ya descarga el DLC No sé cómo funcionará eso La verdad Pues como que Cada quien ha ido Adaptando el concepto De DLC Como a placer Básicamente es Cosas que no les vendía En su día Vueltos a vender Y hay algunos Y hay algunos Que toman este concepto Muy exageradamente Como Street Fighter 5 Que creo que fue uno De los que Que cagó todo Porque si no Lo estuvo sacando A cada rato El DLC Con tu juego Incompleto Que no te dio chance Sí Es que también De día uno Que te metieron Como 10 personajes De los cuales 4 eran Personajes clásicos Todos los demás Eran Los chicos nuevos Y no estaba No estaba Este Creo que no estaba Gile No estaba Blanca No estaba Honda No estaba Zagart No estaba Bison Y era como de Entonces ¿Quién está? Está Kenny Ryu Los favoritos No les maman Eso No les maman Eso Sí Es que depende O sea Por ejemplo Yo no estoy Yo creo que A mí me gusta El DLC O sea Creo que sí Pero cuando porta Algo Por ejemplo Yo lo vivo Con Crastin Racing Que de hecho No cobraron O sea Que no cobraron Nada Y simplemente Fueron metiéndole Eso Ellos han sido Los reyes Del DLC Hasta ahorita Yo digo Por causa Ahí El mejor DLC Es el DLC Gratuito Es que bueno Es que Eso es cierto Eso ya es frase Aquí Eso ya es frase El mejor DLC Es el gratuito Mario 2022 Exacto Sí Pero es que Por desgracia No todos Es que Las cosas por amor A veces ya A veces valen Merga Entonces He echado Muchos Pero es bueno Porque lo hicieron Pero es con Estas cosas Que no se van A volver a repetir Porque es como Lo hicimos por amor Trabajamos un chingo Pero pues A las empresas No les gusta Hacer las cosas Por amor Quieren dinero Entonces Esto Esto fue Nuestro último esfuerzo Pero Te agradece O sea Te agradece Entonces Por ejemplo Si el DLC De crash No hubiera sido gratis Yo creo que Este a mí Lo hubiera pagado Dependiendo Que tan caro Fuera Estabas buenas Pues Si De hecho Te dieron O sea Es que si Nos dieron Bastantes cositas De hecho Es que también Fueron Temporadas Y oleadas De pistas Nuevas ¿No? Si Si O sea Deja tú Lo cosmético El hecho De que ya Traiga pistas Eso ya es Contenido de calidad Aunque sean Cuatro pistas Nada más Ya es como De ah No mames Y gratis Si Fueron Como Cinco Seis Pistas Creo Que Ahorita Voy a hablar De la competencia Que hijo De su pinche Madre Entonces yo creo que O sea El DLC No está mal Pero Pero El punto es Si Que La calidad Del DLC Que te dan Porque si Es como Te damos la mitad Del juego Y te vamos a meter Te vamos a vender La otra mitad Te vamos a meter La reata Yo sé decir Exacto Si te vamos a meter La reata Después Es como O sea Porque no me vendes El juego De una vez Completo O sea Porque no te esperas Este Los otros Dos meses Y Y me vendes Juego completo No que te esperas Me sacas el juego A precio normal Y después dices Ah Lo juegas Y está muy cortito Ah Es que te voy a vender Un Este Un DLC Para que Tengas toda la experiencia Completa Como fue Bueno no Es que ahí lo manejaron bien En Resident Evil Este ¿Cómo se llama? Resident Evil Revelation Revelation Sí Que te lo vendieron Por caja Que te lo vendieron Por episodios Ajá Por episodios Es otro tipo Es eso Ajá Es otro episodio Sí Pero por ejemplo Ahí sí lo trataron bien Pero por ejemplo No sé Que te vendían un juego Así No sé Que te vendían de base Eso Y después digan Ah ¿Sabes qué? A la mitad A la mitad del año Te voy a volver a vender Otro DLC Que cuesta la mitad del juego Y es que Es como No mames Ya me metiste el juego Completo En mil y cacho pesos Por ejemplo Y otros 500 varos Sí Y lo que no me gusta De esa Este Mecánica Por lo menos En Playstation Y Xbox Es de que cuando llegan A tener DLC Y relanzan el juego Con la portada más chingona Y que te dice Y ya trae el DLC ahí Es como de Güey Quiero esa cajita Por ejemplo Ahorita tengo Un juego Que me gusta mucho Con una caja Que podría haber mejorado Que es la edición de De Nier Automata La que ya La Game of the Year Que ya trae el DLC Ese juego del DLC No lo jugué Porque eran Misiones secundarias Extras Y creo que ya O sea también Sí me metí a investigar También para ver Si vale la pena Pagar por eso Y dije No pues creo que No me estoy perdiendo De gran cosa Y la historia Lo chingón Viene en el juego base Pero la portada Del Game of the Year Que ya trae el DLC Está más chida Y es como de ¿Por qué me haces esto? Yo confío en ti Yo te compré Y por eso ahorita también Es un problema Sobre todo Cuando compras en físico Porque Sí ahí es como Ah tengo esta caja Que la compré Del día uno Pero hay una caja Más chida todavía Como coleccionista Incluso a unos Que lo venden así Como con su Que ahorita Están salientes Estas ediciones De salida Como el de Horizon Que tiene como Su mamutito Y todo eso Que viene el juego base Pero si le sacan Un DLC Es como Ya te compras Esta edición chida O sea Es como Ni modo que gastes Te compres el otro juego ¿No? Sería comprar el DLC Aparte A fuerzas Justo Justo Yo tengo una historia Con eso Te compras Una edición especial Porque como sabrán Sonic Mania Salió 2017 Y salió Nada más Digital O sea La primera vez Que salió Salió en digital Pero fue muy Muy bien Fue un juego Muy querido Y decidieron Los de Sega Sacar una versión Física Y dije Ah bueno Ni modo Porque yo si quisiera Con estos dos muchachos Nuevos Ajá Con Mighty Ray Y que Ese es el DLC O sea Bien Si ya tenías el juego Nada más Comprabas tu DLC Que era No tan caro Unos cientos Cienes peces Menos ¿Sabes? Y decías Bueno Ahí está Mighty Ray Ah no Creo que eran grandes No, no Sí Los cienes peces Sí Y Y Y dije Bueno Pues ya Nada más el DLC Y en eso Deciden sacar La edición especial Que es De una caja gigante Que viene con un Genesis Y un Sonic Y dije No Ya ni modo Ah Que se le cayó la nariz Ya Ya Te voy a poner cola loca Se le cayó la nariz Sí De tanta mota Digo De tanta coca Que se mete Y este Pero así que Fueron mil Mil bar O sea Lo que salió Que el juego No estaba tan caro Entonces No Salió como en Seiscientos Y la caja Ya salía Como en Doscientos Algo así De una edición No tan cara Y dije Pues ya Tengo la versión En digital En física Por esa mamada Pero bueno Pero es Es una mamada Porque es como Ah que bueno Que lo fue chingón Gracias por todos Los que compieron Nosotros Vamos a sacarlo En física Ahora Para que lo compran Otra vez Es la razón Por la que yo No he comprado Cuphead Sí No Yo ya lo compré Dos veces Lo tengo Y si sale físico Lo vas a comprar Y para Switch Y si sale No Y si sale una edición Chingona Es que no sé Imagínate Edición física Con el DLC De la tetera De la niña Sí Híjole Es que Es que si saldría Para Playstation Todavía Es que Y me lo he pensado Todavía comprarme En Playstation Solamente para jugarlo Y sacar los trofeos Ahí Pero dije No ya es mucho O sea lo tengo Lo tendría en tres Ni siquiera en un juego De Crash Lo tengo así Lo tengo en la PC Lo tengo en el Switch Y ahora Lo voy a tener En el Play Es como Híjole No lo sé No lo sé Sí Está cabrón Entonces También es Ese no es un DLC Pero sí Creo que es una Una práctica Que sí Como tú como fan Te quedas como Híjole ¿Por qué ¿Por qué no me esperé A comprarme la edición Chingona después? Es el DLC físico Ajá Sí, ándale El DLC físico Está cañón Ahora lo chido De esta De Sonic Mania Que hace algo Que interesantemente Estaba pensando ahorita Y el New Horizon No lo hace Ajá Yo tenía mi versión Digital Ajá Y ya la acabé Y todo Y el disco No me lo tomó Como un juego nuevo Me dijo Ah Tú ya tienes Un archivo guardado Para mi ranking Aquí está Y solamente tienes Tienes que hacer el DLC Yo Ay gracias Yo ya iba con la mentalidad De Va Antes de volver a acabar No güey Y New Horizon Dice Pito Ahí sí Tendría que verse Qué tan difícil Es hacer eso Porque digo No sé qué tan complicado Sea Sonic Mania De hacer ese tipo de cosas En cuanto a guardados Y todo eso Es que En el papel Suena súper sencillo Es nada más Güey Respetame Lo que ya jugué Es el mismo pinche mapa Es el mismo engine Es el mismo todo Sí exacto Pero Qué sabe O sea Cómo O sea Cómo está ligado Tu Tu save state A Bueno Tu archivo de guardado A tu A tu Disco Por así decirlo O a tu juego base Que no te permite jugar Ajá O sea Eso Es como Es como raro Es como Cada disco Es como Único Y detergente Que no te deja Este Que no te deja Disfrutar del otro Otro que sabía Que lo hacía Era God of War Por ejemplo Que la Que hay Hay una edición Más mamalona De God of War No sé Es pregunta A lo mejor Era de los anteriores La última De la PS4 O cuál Sí Hay una edición Chingona Que es igual Ese no te respeta Ni un carajo De la edición base Ajá Justamente Estaba escuchando Un podcast Donde decían No y luego Yo ya nada más Quería soplarme El DLC Y puse el disco Que trae El DLC Porque pues ya Lo compré Y pagué más Por él Porque volví A comprar el juego Y el juego Me dijo Ah chingate El juego base Otra vez Y dije Güey No tengo tiempo Entonces Entonces el pedo Son los mismos físicos ¿Por qué? Porque yo Yo he visto Yo nunca he tenido Ese problema No sé En Xbox Es que para ser justo Xbox tiene otro nivel De gestión Porque está muy cabrón No estoy diciendo Los juegos de Xbox Estoy diciendo Los juegos hechos Directamente Por Sonic Pues que nos cuenten Aquí en el chat Si alguien Tiene el testimonio De alguna situación Que si los dejó jugar O que no Que nos digan Que consola fue No sé Como No sé Si Sonic Mania También Que digamos Llegues ahí Con tu Sonic Media digital Son Sonic Media físico Y llegues Y no te lo respete O O algo así No Es que yo nunca Lo he intentado Es que yo Yo nunca lo he intentado Entonces Es como ¿Presionable? No sé si pasaría Así ¿Presionable? Pero no Pero es que Resident Evil Lo juzgó Pero en Rujo En Play Y No pero es que Ahí si se entiende Porque O sea yo Todo Resident Evil Que había Los jugué En Play 3 Y obviamente Pues el todo Lo que jugué En Play 3 Obviamente No me lo había Respejado En Play 3 Y es completamente Diferente Pero es que Creo que nunca Me ha pasado Algo así Con un juego O sea que O no sé Tal vez Si intentara Meter Si alguien Tiene el juego Físico De Las 2 Lo intento Lo intento Poner en mi Play Para ver si Para ver si funciona Porque no Hay Fíjate A mí me pasó Con The Last of Us Pero porque igual Lo jugué en Play 3 Y pues no No va a respetar En Play 4 Ahí si lo toma Como dos Diferentes Lo que estoy viendo Es que Pero En New Horizon O God of War Es el mismo juego Y el PlayStation Debería tomarlo Como Es el mismo juego Pero en cambio Te dice Ah no Esta es la versión Con DLC Es un juego nuevo Entonces Como de Güey No Es cierto Es el mismo juego Exacto Exacto Quién sabe A lo mejor Es por el disco O sea El disco A lo mejor Tiene No sé Como que Algo Algo único Que dice Ah ok Este juego Es Solamente Tus datos Están guardados En este disco Ajá Tienes que Si quieres Seguir jugando Tienes que hacer Este disco No Así Estaría bueno Hacer la prueba No Con algo No sé Te digo Si alguien Tiene The Last of Us Este físico Estaría chido Para intentar Este Ah tú lo tienes El 2 En físico Ah pues Lo podría intentar A ver si Lo pongo Y te lo toma Como otro juego Ajá Y me lo tomo Como otro juego En vez de Es que yo tengo digital O sea Podría Pero es que aquí La cosa es Entre ediciones Como la Complete Edition Y la Normal Edition Ajá Ahí es la Batalla O sea Si 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 De La Dos Fuera Complete Edition Y Udilux Park Ahí sería como Entonces habría que Ajá Como un nuevo juego O como el mismo Ok Entonces Que también me dieron Aparte El DLC De The Last of Us 1 ¿No? El de la El de la niña Creo que sí Ah no ¿Tú tienes el Spider-Man Con DLC David? Yo tengo el Mike Morales Aparte No pero no El Spider-Man Y el Spider-Man Con DLC Ah Ahí está Y yo lo tengo solo Y yo lo tengo solo Ahí está Ahí está Se va a hacer El experimento Se va a hacer Exacto Se va a hacer El experimento Para ver si yo puedo Más que nada Lo hemos visto Como Smash Bros Y Mario Kart ¿A ustedes les gusta? Ya quieres que hable De lo que pasó El jueves pasado Porque hoy es lunes Vamos Vamos Ahí Primero vamos a ver Smash Bros Smash Bros Smash Bros Primero Porque creo que Smash Bros Creo que es un claro ejemplo De un Creo que de un buen DLC Pero es que Ahí hay como Gustos Porque si no metieron A tu personaje favorito Pues tú puedes decir Está feo O no Estamos hablando Del señor que está Atrás de De ese No Pero es que en general O sea Bylet A muchos que no les gustó Y muchos Quedamos de acuerdo Que ese pudo ser El espacio Para otro personaje En vez de ser DLC Entonces Iba Porque en sí El pase no está malo O sea Sacó personajes Bastante buenos Solamente Si hubo unos personajes Híjole Este Sobre todo Bely Fue como Pues es que Ese pudo haber Hizo desde Desde la base ¿No? O un lugar extra O no estar La neta Y es que es eso A final de cuentas Me caleo llorando ahorita Mecánicamente El personaje es bueno Es divertido Y es diferente El pedo es de que Es otro pinche mono De Fire Emblem O sea Smash llegó a un punto En el que ya era Una fiesta de franquicias De que si no estás en Smash No existías Y la gente peleándose Por un lugar Y estos cabrones Metiendo otro mono De Fire Emblem Si fue como De wey no O sea Ya pasamos Esa etapa de Smash En donde te metían clones Pero se supone Que Smash Ultimate Y más el DLC Era una promesa De que te iban a dar Algo más Diferente Digo que bueno Que ahorita no está Javi aprovechando Más bien Porque él lo hubiera Defendido Él lo hubiera Defendido a Baylet Porque él es bueno Personajes Pero va a dejar Va a dejar su comentario Aquí Entonces Salud A Javi No lo eres A ver mijo pedorno Tú no ves esto Si no sales Y eso O sea A final de cuentas Este Pues Yo también estoy de acuerdo De que fue un mal personaje Este Para pues precisamente Como algo de wow Que debe provocar Un DLC Y más para algo Que prepagaste Porque mucha gente Lo prepagó Lo prepagamos Ah se preparaba Es que sí Porque querías Dos personajes Día uno Y Y este Es la técnica ahorita De Nintendo Con Mario Kart Pero todavía no vamos A pasar a Mario Kart Ok Digo Que también ya te vendió El pase Y en cuanto vayan saliendo Las pistas Pues ya Te las vas soltando Ahora Hay algo interesante Digamos que Vas comprando un personaje Por personaje O solamente compras Algunos Y de pronto dices Bueno en YouTube La verdad Me hubiera comprado Todos Salía más caro Si te comprabas Uno por otro O sea Pero que Sería Que te castiguen Así Tal vez tú Solamente hubieras Querido Tres Y si compras Por ejemplo Si yo compro Yo compré Nada más uno Compré a Banjo Este Y yo Y quisiera comprarme Todo el pase completo Te lo cobran Completo O sea Me cobran el pase Completo O sea No me resta No me resta El dinero Ajá Te voy a Descontrar Y de hecho Creo que La tienda de Nintendo No te permite Comprar el paquete Completo Porque te dice Oye ya tienes Banjo No mames No te lo puedo vender Otra vez Cómpralos Por separado Bueno Creo Que es Estupidez Ah pues si exacto Que estupidez Pero bueno Exacto Entonces no No conviene Es que ahí si está Cabrón Es que ahí es donde nos rompemos Los gamers De la vieja guardia Es como Con todo lo digital Es como de Pero por qué Por qué funciona así Cabrón A mis tiempos Tenías que Luchar 290 Con 290 monos Para sacar En youtube Mi pinche cartuchito Ya estaba culero Pero estaba culero De fábrica Completo Y estaba Completo Si exacto De pronto te iban a De pronto te iban a Nuevo personaje De Donkey Kong 64 Ahora usa King K-Roll En esta aventura épica De dos horas Que cuesta 500 pesos Cabrón Que estaría interesante Ver cuál fue el primer DLC A lo mejor nos enteramos Que fue en Atari O en algo así A lo mejor llevabas Tu cartucho A una tienda Y ahí te precargaban Algo más En la memoria del cartucho O algo así Algo bien artesanal Obviamente Pero que cuente Como DLC Pues no sé si Contará Es que tal vez Digo A lo mejor también Nintendo tuvo algo antes Pero en Playstation Había como unas cositas Unos tamagotchis Que se conectaban Como memory card Y te traían Como algo extra No me acuerdo En qué Creo que en Digimon O en algo así Dragon Quest No me acuerdo cuál En Parapa de Rapa Creo también Donde lo conectabas Y era como una memory card Pero también traía Como un jueguito extra Que complementaba Al juego Y no sé si Contaría como DLC Eso Ajá Yo creo de leer Algo interesante Pero si es cierto No lo pensamos El primer DLC Antes de Fueron los paquetes De expansión Como En los Sims Cuando tenías Tu juego de sim base Y podías comprar Casi esos Casi esos eran En PC Pero bueno Ajá Pero bueno Sí La PC La PC Yo creo que sí Comenzó con Con eso Los 2 Tycoons Los 2 Tycoons Que traían la expansión De animales marinos De dinosaurios Yo tuve caribeños Un chingo De esas cosas Caribeños Era adicto a A hacer mis Ciudadcitas Y el zoológico Es que el Age of Empires Bueno yo Age of Empires A mí me gustaba 25 También Yo le entré Muy cañón Al Age 2 Y al Mythology Al Age 2 El Mythology no lo jugué Pero el Age 2 Sí estaba chido Y ahí sí Cuando te diventieron El expansión Hay uno Ahí está el primer DLC Es el primer DLC Sonic Anacus Ah que así Sí salió Sí sale Eso sale en internet Y justo Lo busqué Pero sí es cierto Justamente Ponte a pensar Tú comprabas Sonic Anacus Era un juego Donde Era una aventura ¿No? Ajá Por separado Muy corta Muy corta Pero Si agarrabas Tu cartucho Al Sonic Anacus Y se lo ponías A Sonic 3 Y a Sonic 2 Podías jugar Con Anacus En esos juegos Era tu DLC Tu DLC Podías jugar con Anacus En juegos No mames ¿Y cómo hacías Ese Ese Megasort? Ajá El cartucho De De Sonic Anacus Es un poco diferente Se conecta al Genesis Y arriba Tiene para que puedas Meterle El otro Otro cartucho Entonces La información Del Sonic 1 y 2 Se cargaba En Sonic El 2 y 3 Del 2 y 3 Se cargaban En Sonic Anacus Y ya podías Usar Anacus En esos dos juegos Era Guau Pero Eso ya estaba pensado Así O sea Ya lo tenían pensado No lo tenían pensado En el 2 Ni en el 3 Bueno en el 3 tal vez Sí porque te digo Esa información que está cargando De los juegos viejos Al nuevo Está metiendo Porque el nuevo está abajo El nuevo es el pasivo El de abajo Es el que recibe Sí, sí, sí Exacto Sí es cierto Gracias internet 1994 O sea que Sonic comenzó Todo este mal De los DLC O sea Sonic Comenzó Cabe De la chingada Claro Sonic Creó Creó Lo que tanto odiamos Conocidos hoy Como los DLCs Es que sí Si lo piensas Si querías jugar Con la cosa 2, 1, 3 Necesitabas tu DLC Que era Sonic Anacus Y wey Guau Guau Qué curioso Está cabrón Porque lo que hacía Esa madre entonces Era que bajaba Todo el juego base De Sonic 2 y 3 Ajá Y le cargaba además Todos los sprites Y demás Era como un embudo Donde nada más Calaba a Canucles De ahí Y al final Y lo metía en eso Y lo metía así Ah o sea En realidad Sonic Anacus Traía un chingo De contenido El cartuchito Pese a que era Una aventura corta Ajá Guau Guau De qué cosas Nos centramos El día de hoy Mira está bien Bastante importante Ese dato Hay que conseguirlo Eso lo necesita Tu colección De hecho Ya está en eBay Para estar completo O sea Tienes que hacer Ese Megazone Sí Para que Tienes tu cartuchito Hasta las consolas Llegaron a tener Su DLC Ahorita que Mario triggeró El tema de Sonic A ver Pues el Sega Genesis Tenía un chingo De madres que Que se vivían Ensamblando Y que quedaba Una pinche Consola Monstruo El 32X Ajá Exacto El CD Que consola fea O El 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 Gamecube Tenía para Que para los de Gameboy Los de Gameboy El Gameboy Player Que también ya lo usan Mucho para Hackear el El S Para capturar Para capturar Los juegos de Gameboy Y cosas así Bien locas De hecho Mañana vamos a Estremar Sonic Advance Con Gameboy Player Mañana ¿Por qué mañana? Ah Mañana Porque hoy es lunes Sí, sí, sí Te pillo Pero quiero jugar Yo ya quiero llegar Al tema chido Y vamos a hablar De Mario Kart El DLC Es un DLC Que en primer lugar Amigos Mario Kart ¿En qué año salió Mario Kart Verga Como en el 2012 Ah, no manches Tan viejo, eh En el Wii U En el Wii U 2013, ¿no? 2014 Yo te diría Pero si abro Chrome Se vuelve a atar Comer todo Mayo del 2014 Salió Mario Kart Ya para los 10 años Casi 10 años 8 años 8 años Y Nintendo decidió Que este era El Mario Kart definitivo Y por mucho tiempo Lo estuvo alargando El Nintendo Eh No, no pegó tanto Creo que el Wii U Y decidieron sacarlo Exactamente igual Pero ya con todo El DLC y todo Mira Te lo voy a poner así Y desde ahí tenía DLC Desde el Wii U Todo Todo lo que vendió El Wii U En su vida Fue gracias A Mario Kart 8 Y ya Y es más No Ni Smash Vendió Wii U Fue Mario Kart Mario Kart Salvó ese barco Por eso el Smash De Wii U Es Smash Bros Para Wii U A la verga No es con Smash Bros Ultimate Edition Super Smash Bros Wii U Nel Smash Bros Para Wii U Y para 3DS Ah, 3DS Que fue el primer Mario Kart Con DLC Sí Sí, sí, sí También Exacto En su tiempo En Wii U Que podías meter A League A los Splatoon Y no sé qué Otro pito más Le podías meter Otro pito más A los de Animal Crossing A los de Animal Crossing Y todo eso Será un DLC Ahora topa esto Ve Piensa Lo jodido Que está esto Sale Mario Kart En Wii U 2014 Le compras todo Tu DLC Bien bonito Bien chulo Bien coqueto Y te dicen Amigo papi Chulo Va a salir el mismo juego Con todo Pero para el Switch Ese soy yo ¿Qué quieres? ¿Tú compraste Mario Kart Para Wii U? No Sí Con todo y DLC Con todo y DLC Es que güey Me vendieron a Link ¿Cómo le iba a decir Que no a esos ojos azules? Sí Sí te creo ¿Y qué sentiste Cuando te dijeron papi Tu Wii U Ya está Obsoleto Y ahora si quieres jugar Con tus amigos Es el Switch Y es el mismo juego Y no le pusimos Nada nuevo Pues mira Para ser justos Les pinté dedo Y no lo compré Día uno Me esperé hasta No compré Día dos No me esperé Hasta que fuimos A la Tierra del Sol Naciendo Y allá lo compré De segunda mano Y baratito Nada más así Y fue porque Precisamente Es donde lo estaban Jugando ya todos O sea ya nadie Vamos a conectar Tu Wii U Para jugar Mario Kart 8 No es como de que ahorita Incluso ahorita Más ahorita De hecho De que nuestros amigos Streamers Que de repente Es como de Ah vamos Voy a hacer un torneo De Mario Kart Y es como de Ah me tengo chance Y ya te metes Y ya te metes Y juegas O sea de hecho A partir de Twitch Yo le metí ahí duro A Mario Kart 8 En Switch Porque lo tenía En blanco No tenía sacado nada Tenía el juego Pero no lo había tocado Y apenas Con Twitch y todo eso Fue que dije Ah pues vamos a platinarlo Y que fue que le saqué todo Porque de hecho Ni en Wii U Lo tengo platinadito Y ahí hasta Vendieron DLC De 200 CC O sea el DLC Fueron 8 pistas Fueron Como los personajes Que dijo Mario No Y la dificultad De 200 CC No 200 CC No fue gratis Y el Smash Y el Smash De Wii U El DLC Era Mewtwo Bayonetta Klaus Roy Lucas Roy Los viejitos ¿No? Y eso también Lo vendieron Y si lo compré El Mewtwo Si lo compré No 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 Mewtwo Mewtwo Era gratis Si tenías también El de 3DS Si es cierto Mewtwo Si era gratis Pero pues era gratis Ya ni me acuerdo De eso Si ya le invertiste 2000 baros A Smash De esa generación Pues mínimo Que te regalaran Una madre ¿No? Bueno Mira El lado bueno Es que como a ti No te interesaba Ninguno de esos personajes Que no gastaste En nada de eso O sea Ni te enteraste Que hubieron DLC En Smash No De hecho no Te lo dieron gratis Y vi a uno Y no hubo Sí Día uno Exacto Y de hecho Y de ahí no toqué Ningún personaje más Solamente jugaba Con Mega Man Y bueno Después de tanto tiempo Mario Kart 8 Y después de muchísimos años Estamos hablando Casi 10 años Decidieron que era el momento De actualizar su finche juego Porque no nos quieren Hacer uno desde cero Y van a sacar 48 pistas extras ¿No? Pues otro juego Otro juego Otro juego Pero Mario Kart 8 Y ahora Cuenta tu historia Pues este Los que estuvieron en stream El jueves esperando Muchos Muchos usuarios De España De Japón Ya estaban dándole duro A las pistas nuevas Pero acá en América Y humildemente Aquí en México Nos pintaron dedo Y nos tuvimos que esperar Hasta el viernes Que si lo jugamos Si nos divertimos Si nos fue re bien Muy Pues calidad Nintendo A fin del día Pero con Con el trato De De así Despectivo Mira te voy a dar Algo premium Pero te lo voy a aventar Al suelo Perro Y trágatelo Mira aquí está Aquí está tu DLC Acá Ahí está En el piso Y lo peor es que Pues ahí no Tienes Con tus dientes Exacto Dámelos 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 Ok Gran contenido Muy bonito Pero por qué pasó eso Y es que Es eso O sea también Es parte del detonante Del tema Del DLC Porque Se presta para prácticas Así bien raras Porque con Smash Cada que salió un personaje A nivel global A tal hora Todos Ya teníamos Al personaje nuevo No era cosa que se detonara A la medianoche De tal día No, no, no Casi todos los DLC Se desactivaron Como a las 6, 7 De la tarde Y en todo el mundo Bueno Hora Hora Ciudad de México Y el equivalente Al alrededor del mundo Todos lo teníamos Al mismo tiempo Eso sí Y ahorita con Mario Kart Decidieron que no Que primero un cacho del mundo Y después otro cacho del mundo Eh Nada, nada Porque sí Porque la información Ya está en el juego Ya se tardó en descargar Y ya está Pero no está desactivado Y es que es eso O sea A final de cuentas Volvemos a lo mismo Del contenido digital De que A discreción Nintendo Y las demás desarrolladoras Con una mano en la cintura El día que se les dé la gana Pueden decirte Sabes que Ya no tienes acceso A este contenido Impelation O sea Lo que yo les decía Es que de hecho Ya lo hace O sea De hecho Eso ya lo hace Porque Si no tienes tu suscripción A Playstation Plus O no tienes tu suscripción A Xbox Game Pass O sea Ya no puedes Ya no puedes jugar Los juegos Ajá Ajá Es como Ya O sea De hecho A veces Cuando se me olvida Cargar mi cuenta principal Es como Sale un candadito En los juegos Que Incluso los juegos Que yo compré Digital O sea Que yo compré Digital Sale un candadito Es como No mames Si yo te compré No me lo regalaste Yo te puedo jugar Y además Un momento Ah Si es cierto ¿Verdad? Si lo compraste Corosas Si es corosas Mamón Entonces Si o sea No sé Que pasaría Si un día No hay internet Y prendo la consola Y no quiero jugar Digo Digo No quiero tener Jugar con internet Si Puedo jugar Conectas tu drink Si un día No tienes internet Quiero jugar Ese juego Justo Justo Sé que Nos vamos a salir Un poco Amigos Están escuchando Nos vamos a salir Del tema De DBC Justo estaba leyendo Justo estaba leyendo Por la Muerte Del sistema De E-Shop Que va a ser La Wii U Y el 3DS Y estaba leyendo Efectivamente R4 Amigos R4 Cuando Cuando bajes O sea Cuando tú tienes Tus juegos digitales Y Todos los que has comprado Vas a tener Cierto tiempo todavía Después de que cierre Un año Más o menos Un año Para poder Para bajarlos Jugarlos Pero una vez Que ya cierres Sus sistemas Todos mis juegos Digitales Que compraste Y que no estén En tus consolas Se quedaron En En la nave Y un montón De juegos Un montón de juegos Que incluso Ni siquiera salieron En físico Se van a perder Para siempre A menos que Nintendo Decida volver A relanzarlos En la tienda Digital del Switch Y tendría Se compara Los otra vez Y yo creo Que si lo va A hacer ¿No? Sería Como por qué Dejarías morir Y desde el Wii Porque ves que en Wii Estaban los juegos De WiiWare Que eran juegos Como hechos Para Funcionar Con la mecánica Esta del chaquetismo Del Wii Todos esos juegos También cuando murió La tienda digital Del Wii También ahí se quedaron Sí Pero podrían traerlos Ahora con Porque el El Nintendo Switch Es casi lo mismo Que el Wii Pero Ahí es más bien Que el Nintendo No quiere hacer Es como de Que algo Traigo El Zelda HD ¿No? El este Que es igual Pero es que es eso Esa marca Saben que Las veces que lo lanzan Lo va a vender Pero a ver Les vamos a vender Este El juego exclusivo De Wario Que salió para la WiiWare Ahora en Switch Es con la chinga Tu madre Sí que te lo compre Tu mamá ¿No lo compre ¿Ustedes? No No Por ejemplo Algo que sí está Bien valioso En el Wii U Es la tienda digital De juegos Por ejemplo De 3DS De Creo que Solamente llega a 10 No Hay de 3DS Yo ya Me chequé Todas las videos De noticias De ¿Qué hacer? Ahora con el cierre De las tiendas Porque todo el internet Entró en pánico Y fue como de ¡Compras de pánico, güey! ¿Sabes qué es lo peor? Que solo tenemos hasta mayo Realmente Si quieres usar tu tarjeta De crédito Solo tenemos hasta mayo Después de ahí Este Ya no vamos a poder Usar nuestra tarjeta Sino que tendrías que Usar Un sistema Súper complejo Para poderle meterle Dinero a tu juicio Como cuando vas a Festival de conciertos En México Y que te dan Una pulserita Con lana Y que al final Tienes que ir a Que te regresen Tu lana De la pulserita Ándale Ándale Así Ahí vas con Nintendo Señor Nintendo ¿Cuánto tiene mi pulserita De puntos de la eShop? Entonces Nada más quería decirles Reactificar mi posición De... No le digan No le digan Si a lo digital Amigos Puro físico Hermano Puro físico Este juego No se los va a quitar Ni un Nintendo Nunca va a llegar Pero aquí No mira Pero aquí Aquí por el EPSS Porque si nos vamos a lo físico Va a pasar lo mismo con el juego de Spiderman Bueno algo así De que primero sale la versión normal Salen DLCs Y después te vuelven a meter el mismo juego Pero ya con todos los DLCs Sí pero Digo si ya te están amenazando Que te van a quitar el juego digital Que te van a cerrar sus tiendas Por lo menos Les dio hipo A mis amigos Están a dieta Están a dieta Ya estás Y ahí ya se atoró No ya está Más dicho Nosotros nos atoramos Más bien dicho Nosotros nos vamos a ver atorado Pero es que es muy diferente Por ejemplo ahorita Yo siento que Ya muy Porque simplemente Con esta generación Hay muchos juegos de Play 5 Que se juegan en Play 4 No Bueno Más viceversa Muchos juegos de Play 4 Y Play 5 Son como Ajá Se juegan así Entonces yo siento que tal vez Pues es como tal Yo siento que ya va a desaparecer Como tal la consola Y va a ser más que nada Un servicio Siento que sería mejor Pues muchos juegos Se están viendo por ese pedo Del servicio Ajá Es que Muchos grandes por lo menos Sí Es que ya no sale tanto Tanto tener físico las cosas La verdad O sea en cuanto a A practicidad Practicidad me refiero A practicidad Sí A practicidad No es práctico Pero después viene esta parte Donde se cierran las cosas ¿No? Es como Ah bueno Ya por ejemplo No sé En PCP No es como La tienda Del Playstation Portable Ya se lo cerró hace mucho Y el que compró juegos Compró Y si no Hay muchos que se perdieron Pero los podrían traer En un servicio digital Tal vez Pero ahí también es el que Los rentó Los rentó Ajá Porque se usan Ni siquiera los compras Sí Sí exacto Entonces no sé cómo O sea Está bien implementado Porque siento que va a ir para allá O sea Bueno no siento que está bien implementado Pero es como Siento que eso va a ser O sea siento que lo físico Va a morir Porque no es práctico Pero Pero en cuanto a seguridad Pues es que tienes el juego Pero Pero Y si Y si no te dejan jugar ese juego después Es que también hay buenos puntos En los dos bandos Por ejemplo Está el pedo este de que Ah es que yo soy pro digital Porque pues es que luego Para cambiar entre juego Que hueva Tener que ir al librero Y sacar uno A mí me pasa así con el Nintendo Switch Muchas veces las personas Estas que Ya sacaban el juego Lo metían en una caja Que ni es Pero ya Es como de Ah ya quiero jugar ahorita Pum Y ya luego Cuando querías buscar Horizon Estaba metido en una pinche caja De Luis Miguel Por ejemplo Sí porque me encanta tener Horizon Al lado de la caja de Luis Miguel De los discos De los de tu mamá Este Y Y la parte del Pro físico Es como de Bueno Pero si yo después Quiero deshacerme de esos juegos ¿Cómo vendo yo un juego digital? Sí No yo creo que también Después aparte ¿No? Porque hay muchos juegos Que tú los revendes Y de ahí ellos No están ganando nada Yo es dinero que tú Esas dinero Precisamente eso le vale A las industrias Como de Güey Pues yo no quiero Que lo vuelvas a vender Quiero que la persona A la que se lo quieres vender Mejor me lo compre a mí Sí Pues es toda la industria Del retro O sea Toda la industria De lo retro Que es de Sega Nintendo Konami Bla 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 Del Super Nintendo Sega Y demás Pues todo eso Es lana Que se sigue moviendo A la fecha Y lana Que no le está cayendo Ni a Sega Ni a Nintendo Ni a Konami Ni a nadie de esos Y se manejan Cantidades de lana Estratosféricas Sí Está complicado Da otro producto Para hablar Exageradamente complejo Y vamos a necesitar A Javier Para que grite Como loco Porque si Gaby No grita Como chango No es divertido Exacto Entonces Bueno Solo quería dar Ese punto De lo que pasa En la Wii Que yo ya estoy Entrando en pánico Amigos Estoy entrando en pánico Y no sé qué juego Me voy a robar Antes de mayo Bueno Y también ese pedo Del DLC Mira Mira yo creo Que ahí si aplica La de Weiss Si vas a estar A tu tienda Y lo medio Diciendo que nunca Vas a volver A tener esos juegos Ahí se aplica Una R4 Aplica Y ahí Si Ahí Total Mira Porque ahí Porque mira Yo te los quiero Comprar Pero tú Me estás quitando La opción De comprarlos Entonces Ahí Estúpido No me estás dando Opción Yo te los compraría Pero Solo estaba ahorrando Porque si En igual De caros Nintendo ¿Cuál es tu problema? Si ustedes Un problema Porque se lo están Comprando Este precio Bueno Regresando Al tema De DLCs Algo que íbamos Incluso hasta de la duración Decimos que el DLC Este de Mario Kart Básicamente es Mario Kart 9 9 O ese Ese era el otro Ese era el Capitano ¿Qué piensan de esto? Que ahora Los juegos Ya no saquen Un Mortal Kombat 13 Un Street Fighter Tanto Tanto No sé qué Sino que se rijan Más por Ustedes ¿Qué pensarían De que empezaran A sacar más cosas Por DLCs Como Mario Kart Que en vez de sacar Mario Kart 9 Decidió Upgradear El Mario Kart 8 Para ellos Ya es el Mario Kart De fin ¿Qué piensan De ese tipo de cosas? Pues está padre Está padre Para darle más tiempo De vida A un juego Que pues Si ya está bien hecho Porque es lo que yo comentaba O sea ¿Cómo creces La experiencia De Mario Kart 8 A algo nuevo? Yo no me lo imagino Ahorita Y me pasa lo mismo Con Smash Yo ya no me imagino Un siguiente Smash Es como de que Hasta aquí llegaron O sea Y en su momento Pasó con F-Zero Que es como De la saga Ahorita la tenemos Pausada hasta aquí Y no se nos ocurre Ni siquiera tenemos Interés De alargarlo Porque no se nos ocurre Algo nuevo Que hacer con la franquicia Y cosas que se nos Podrían ocurrir Ya están haciendo Otros juegos Como Wipeout Por ejemplo Y este Pues ahorita Se me hace más sano Meterle más pistas Que es por donde Podrían crecer Y este Incluso más personajes Más trajecitos Y demás Volver al juego Un servicio Con la base Ya muy pulida Que tienen Más allá de pensar En un juego nuevo Que digan Ay pues en ahora En el siguiente Mario Kart 9 Los coches Se van a poder Transformar En robots El Kaiju Y tener peleas A media carrera Se convierte En Gigabass El nuevo juego Ya ven que aquí Tiramos ideas Para Nintendo Así que Nintendo Toma nota El rumor era Que iba a salir En Mario Kart Smash Que iban a salir Personajes En los franquicios Ajá Exacto Ese era el rumor Pero después De que Nintendo Dijo No No Así fue como Dicción cara de Fuchi No No Pero ya metimos A los de Animal Crossing A Link O sea A pesar de que Yo lo compré Por Link Link es el personaje Que más feo Se ve trepado En un cochecito Las rodillas Me llegan a la barba Es que la vez Que vamos a Mario Kart No sé por qué Los personajes Los siento un poquito Sin vida La neta No sé por qué Los veo así Como todos inertes Así Como esperando Es que no has visto A Luigi Cuando te rebasa Te ve con odio Eso sí Cuando te rebasa A Luigi Te ve con odio Entonces Van a ser Los mismos personajes O sea Van a ser La misma plantilla Solamente más pistas Pues ahorita Lo que chequé Desde lo que Bueno Lo que checamos El jueves Antes de que Nos dejaran jugar Fue que incluso Si va a haber pistas 100% nuevas O sea El primer Ah ok Pistas nuevas El primer batch Tiene pistas Recicladas De Mario Kart 64 Del DS Este Creo que del 3DS Tiene una Este Del Del pinch celular Tiene dos Del celular La pista de Tokio Y la pista de París Y yo creo que Se van a ir por esa temática Como que la primer pista De cada copa Va a ser una Una pista temática De países Como en Mario Kart Tour Este Y van a soltar Por ahí pistas Que son 100% Originales Ah pues va a estar El mall este Del Mario Kart Wii El mall de Mario Kart De motitos Coconut Mall Esa está chida Está chida Está chida Sí Eso es cierto Si no recuerdo Eso Ok ok Las pistas son París Promet De Mario Kart Tour Toad Silvic De Mario Kart 7 Choco Mountain De Mario Kart 64 Ah eso me gustó Coconut Mall De Mario Kart Wii Tokyo Bloor De Mario Kart Tour Shroom Ridge De Mario Kart 10 No lo recuerdo Sky Garden De Mario Kart Super Silvic Y Ninja Highway De Mario Kart Tour Como que muchos De Mario Kart Tour Está bien Que luego da envidia Que les dan Hoy Hoy vi Bueno no Hoy El jueves Vi contenido De trajecitos Para Mario Y se veían El render Super guau Pero para celular Y no hay trajecitos Para Para No No hay nada Y tal vez Esa sea La gran expansión Tal vez Esa sea La nueva Gran expansión De lo siguiente A lo mejor Le hacen como Smash Si se acuerdan Estaban los personajes Y estaban los trajecitos Para los Miss Es como Esto es lo que Incluye El paquete De expansión Pero si además Quieres el trajecito De no sé qué Eso es aparte Papá Eso es aparte Dele Ese es pendejo Dele Ese es pendejo Es uno Bueno pero admítanlo Llega un punto En el que si te convencen Por el tema de Es que yo quiero tener Sentirme Con identidad En el juego Les ha de estar pasando Ahorita ya en Pokémon Unite Quiero Quiero verlos En el torneo oficial Y si los dos Ya tienen trajecito Me voy a enojar Mucho Falta El trajecito Del Pokémon Ajá Nah Pues Fíjate que De cualquiera Del Pokémon O de su avatar Y de su avatar Se me hace todavía Más pendejo Porque eso ni se ve Así es Exacto Del avatar Bueno Estábamos Uniformados Eso sí Intentamos Pero no gastamos Es ropa Es ropa Que todo el mundo Tiene Estaban uniformados Pero gratis Era ropa De paca Mira la neta No sé si yo gastaría En algo así A menos de que El skin Este muy chido Y me lo pensaría Todavía Es que a eso voy A eso voy O sea El hecho de que tengas ese A menos que Ya es Ya la El DLC De cosmético Pues ya ganó O sea Porque probablemente Me pase Si en Mario Kart Le ponen un skin Que ya te dije El link de Mario Kart No me gusta Cómo se ve Pero si de repente Pum Trajecito de Majora's Mask Puta Pero el punto Es que no te gusta Porque si no te gusta ¿Por qué lo van a seguir? Imagínate que Imagínate que Megaman no se viera chido A mí sí me gusta Que metiera Megaman A Mario Kart Pero no se ve tan chido Pero es Megaman Y está funcional Y se maneja bien Es como de No lo creo Ya lo hicieron Para Monster Hunter Y se ve del pito Y ahora sí Y ahora sí No me convence Bueno pero ahí Nos pegaban Es el perrito Pero el perrito También está chero No lo sé Es que Es que es muy complicado Es muy complicado Es muy raro Que un juego Me llegue a interesar Lo cosmético Es muy raro Que un juego O sea Creo que Los únicos Dele sé que sí he comprado Pues es el de Spider-Man Y es este Que de hecho Ahí sí yo entraría En que Podría haber sido Desde el juego base Porque no te dan nada Este Y creo que Las visiones De Catwoman Y algo más Ajá Ajá Es así Que me gustaron Y los DLCs De Smash O sea Creo que es lo único Que he gastado Bueno Y eso no Solamente compré a Banjo Por David Pero ahí en fuera No No olvides No he gastado En comprar otro Otro personaje Ah la planta piraña Pero porque yo no compré Te lo daban Por comprarlo Sí Yo no lo tuve Creo que los DLCs De cosméticos Sí son muy De Se diría De la centenia De la gente que ya está Muy metida en el juego Y Sí dice Hasta nosotros lo decimos ¿No? Cuando vemos en Unite Gente que ya va Cosplayada Dices Le metió mil baros O sea Sí Le metió mil baros Ajá Yo Yo en mi vida Gastaría O sea Personalmente Los DLCs Que yo compro Son Los que aportan Algo a la historia De un juego Digamos Aventuras Algo así Algo que aporta A la historia Este Y que esté chido ¿No? Como Dead Space Tiene buena historia Y así Pero los que Sí nunca Compraría Son los que le meten O al multiplayer O a O trajecitos O ropitas Nunca Nunca Me pagaría Por eso Y luego Luego vemos a Mario En Fortnite Con un traje de Sonic Que le he dicho Y eso Slowbro No Slowbro Tiene Luego vemos Slowbro Con el traje de Sonic Slowbro Está muy bonito Me hicimos traje De inglés ¿De Sonic? No Ah De inglés Y cierto No Y además Mario Sí enloqueció Un poquito Cuando supo Del trajecito De Sonic En Falga Y es un juego Que yo creo Que ninguno De nosotros Hemos vuelto A abrir Desde el 2020 Sí Y lo intentó Intenté conseguirlo Pero no No iba a pagar No sé cómo Pude haber pagado No Y aparte No supo Cómo pagar No supo Cómo pagarlo Fue como A ver juego Te lo compro Y el juego dijo No juega Juegame Sí No va a ser fácil Juega y consíguelo Juega y consíguelo No quiero Yo tengo dinero Ya véndemelo No No lo encontré ¿Cómo todo es De hacer dinero? Como es un traje al azar Nunca lo encontré Y hice conseguir Mis estrellitas Para comprarlo Y Nunca lo encontré De nuevo Es que es muy raro Bueno Es que creo que tienes que estar Muy comprometido Con el juego Para poder gastar Dinero real en él Porque si no De que De otra manera Por ejemplo O sea me gusta Pokémon United Pero no pienso gastar Mil varos Por un skin O sea nada más No pero tampoco Cuestan mil varos Los skins O sea también El costo está Ahí como considerable Para que eso No pero cuente Porque es pintura de guerra Los trajes Es pintura de guerra La vez pasada Vimos cuánto costaba United Si eran como mil varos Traducidos A los mexicanos Acuérdate que Era como No mames Este güey ya pagó Lo del juego De lo que costa el juego Entonces fue como Mil varos Este skin O sea Los chamacos Los chamacos Que se compran Sus Aquí hablen No como un papá Este Sus pases de batalla Mensuales De Fortnite Ese pinche juego gratis Ya no salió gratis Yo creo que es el juego Más caro Que sus papás Van a comprar En sus vidas Si porque Pues nunca se va a acabar O sea siempre Ah bueno Si se fue el pase Otro pase Y otro pase Así como Buff Lo critica Mi esquema De consumo De viejo Yo de repente También critico Su esquema De consumo De joven Que es como de Güey Estás quejándote Que nunca tienes dinero Y que quieres juegos nuevos Y no sé qué Te has puesto a pensar Cuánto has gastado En tu Fortnite A la fecha Y es como de Si mil varos Ahí ya No que mil varos Más 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 ¿Cuánto cuesta El pase de batalla? Están como en 200 300 varos Y pues ha comprado Varios O sea ¿Cuántos años Lleva Fortnite Sacando pases de batalla? Uno pensaría que Uno pensaría que es Este ¿Cómo se dice? Que es de ahorita El Fortnite Pero ya lleva un ratito O sea No es Ya lleva un ratito No sé cuándo salió exactamente Ahorita Mario busca el dato De cuando es Fortnite Sí Pero yo creo que DLCs Sí DLCs que son cosméticos Tal vez no No los compraría A menos de que Si trajeran algo No sé Pero regularmente el DLC cosmético Te lo juntan con algo chido ¿No? Es como Traes este Con Mario Kart Ajá Traes pistas Y hay un trajecito Ajá Ajá Exacto Sí O sea Es como te vendemos Como un paquete No solamente Ah Pues también Mario Kart Tuvo DLC físico Con los Amiibos Que te dan trajecitos 2017 ¿2017 Fortnite? Tampoco es tan viejo O sea 2017 Bueno 7 8 9 10 11 12 Pero tampoco es tanto O sea Yo pensé Estaba pensando 6 años Ahorita porque ya estamos viejos Pero piensa en la vida De un jamaño Es lo que yo llevaba con ¿Cómo? ¿Spoiler al X? Mario Sí ¿Spoiler al X? Mario Cuenta sus relaciones Mediante a juegos Dice Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es Es un chingo Es un chingo de tiempo Es un chingo de tiempo Dice Mario Ok Entonces pues sí El DLC ¿Pero qué estábamos hablando? ¿De Mario Kart? ¿O no recuerdo de qué? De los DLC No pero Es que nos desviamos por algo Del DLC ¿De qué juego? Digamos Del tiempo que duró Nuestra Exacto El tiempo de juego Sí Yo tengo una pregunta Y creo que hablamos mucho De DLC Ahora Una pregunta ¿Cuál es Su DLC favorito? Así que hayan comprado Que han dicho Este DLC Bateó cada Peso Híjole No gratis No cuentan los Sí Yo te digo No, está complicado Porque ¿Qué cara es Team Racing? ¿O no? No, sí Exacto No, pues Ese DLC está bien chingón Es el DLC Supremo Pero Porque es gratis Porque ya se dijo Y todo lo que es gratis Bueno Casi todo lo que es gratis Está chingón No, no, no Porque gratis una acogida No me suena bien A menos de que A menos de que yo sea Que la proporcione Pero bueno Ese es otro tema El punto es Este Que creo que Creo que Tal vez el de Resident Evil El 5 Que fue de los pocos DLC Que compré El Resident Evil 5 Que fue Que te daban Evasión Era un mar de pesadillas Y te da el modo versus Que es una caca El modo versus Es una caca Pero O sea, protegiaban Varias cosas Y dije Ah, está chido Porque era como Unas mini aventuras Extra Eran como Ah, está chido O sea, como dos capítulos Tres capítulos más Y estaban divertidos Hay entretenidos Entonces yo creo que Ese Creo que ese de los mejorcitos Es que otro DLC Que haya comprado Es que creo que han comprado Muchos Es solamente este O el de Spider-Man Es que el de los Spider-Man Siento que no lo valió O sea, es que está Es que está interesante la historia Pero O sea, como que Como parte de eso Está chido Pero Como parte de O sea, como ya Viéndolo bien En jugabilidad Es lo mismo Es como que no te aportó nada Y solamente te dio Un poquito más de historia Que la historia está interesante Pero la jubilidad Es la misma Es como Que es lo mismo Solamente con más historia Mejor hubiera incluido Y esa historia Como que no valía tanto la pena Como para hacerlo Hacerlo DLC Bueno O como para hacerlo Tres capítulos Porque fueron tres capítulos Fue el capítulo De la gata negra Fue el capítulo De Headhammer O algo así Y el de Silver O algo así De la agencia Entonces eran como tres Que era como Lo mismo En jugabilidad O sea, como que No te aportaba nada Solamente era como Lo mismo Lo mismo Lo mismo Pero la historia Estaba interesante Entonces Tal vez mejor Empieza a sacar Tanta expansión Hubieran hecho Como que todo uno solo Y ya Así como se lo vendieron A David Que era como El juego base Con la expansión Aquí hubiera sido Como toda la expansión Y el juego Pero pues ahí Es por otros temas Pero no valió Tanto la pena O sea, la neta John Si hubiera enterado Que exactamente Tal vez no lo valía La pena La verdad No siento que no vale Tanto la pena Está chido Pero no vale Tanto la pena Pero está chido O sea, el juego base Está chido El DLC Siento que no vale Tanto la pena Pero está interesante O sea, está interesante Pero no vale tanto la pena Supongo que ahorita Está más barato Pero siento que de salida No valió tanto la pena ¿Qué otro DLC? No mames Creo que no 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 he jugado muchos DLCs ¿No he jugado muchos DLCs? Los dos, tres o un personaje Que compraste O sea, dos personajes Planta piraña Y este Y bank Pero no los ocupo Entonces tampoco Es que No, DLCs No he comprado DLCs Casi me quedo Pero juego base Y ya O sea, así que he jugado DLCs No Una vez compré El pase de batalla De Fortnite O para jugar Para conseguir No me acuerdo qué cosa Pero Sí, no Ese es pase de batalla Para que juegue O sea, no No En sí, no DLCs No, eh DLCs A ver, ahorita que lo pienso DLCs A ver Juego, juego Juego Un buen DLCs Porque te da esta aventura Un buen DLCs Que te da cosas extra Que dices Versus tal vez Es una porquería Pero pues estaba Y tenía esta aventura De marras de pesadillas Que van a la mansión Del primero juego O sea De hecho Te dio En contexto De qué es lo que pasó Antes Eso estaba chido O sea Sí aportó O sea Aportó a la historia Aportó al gameplay Porque también Fue diferente En cierto punto O sea En una parte Te sueltan Sin tener Armas Y entonces era como Ah, ok Es una dinámica Completamente diferente Entonces Está chido Entonces está chido O sea Sí Creo que es un buen DLC O sea A mí me gustó mucho Te juro Hay muchos que odian Resident Evil 5 Pero ese DLC del Resident Evil 5 Me gustó O sea Estuvo chido Ese Resident Evil Y creo que ya DLCs Creo que ya De esos ¿Ustedes? Yo este Pues yo voy a ir Por el obvio Bredo Guante Que traía Lo vendieron En dos oleadas Por el mismo precio En tal fecha Te vendían Lo que Lo que viene siendo El reto maestro Que era como Un dungeon Cabrón Para que al final Te daban la Masters World Más Mejorada Sí La más mejor Estaba ruda Estaba ruda Al final era Enfrentarse Contra Siete guardianes Y no había Donde esquivarlos Entonces todo era Con parry Y si te mueres Te regresan Al principio Este La dificultad Más cabrona Y ya La segunda mitad Del DLC Pues ya traía Estas como Clips Cinemáticos Con doblaje Este Pues no sé Y además Es la primera vez Que me vendían Algo así Porque yo también Era como que DLC Y era yo Impermeable De esas mamadas Y es como Ah pero ahora Ah pero ahora Tu juego de Zelda Va a traer DLC Y es como Deja Levanto mi orgullo Exacto Pero mira El juego Que además Tiene Tiene DLC Y de que Ese fue en Wii U Y de que En stream En stream Tengo Ahí planeado Jugar Bredo En difícil Y sería Con el DLC Y neta Sin broncas Te lo compro Papi Wow Ah pero Tú no tienes Bredo de Wild Para Switch ¿Verdad? Sí También día uno Yo tuve primero Bredo de Wild Para Switch Que el Switch Solo que Ajá Ya no aguantó Y se lo compró O sea En marzo En marzo Yo compré Bredo Para Wii U Y Bredo Para Switch Ok Él está loco Yo solo A ver Yo compré Mi versión De Switch Y todos los días Hasta que tuve el Switch Lo veía Con una cara Casi como 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 si este fuera del juego Yo estaba así Acostado Como vuelve Y de Como vuelve Y de Y yo veía Mi juego Y mi mamá Estaba Y su Pienso ¿Por qué? Te lo compraste ¿Por qué no juegas? No tengo la consola Ahí Mario aplicando El chantaje Ahí está Ya cómpratelo Ya juega tu juego No te quiero ver deprimido Toma Aquí sea tu dinero Yo me lo compré Me tuve que esperar A ir a Noima te lo vendió Ah no Fui a Estados Unidos Fui y era el tiempo Donde no había Switch Entonces Mi primo Le dije Ah pues me gustaría Comprar uno Porque son Trescientos dólares Y son Como Six mil pesos ¿No? Cinco mil ochocientos Ah pues va Ahora Me dijo Pues que crees Que mañana En esta tienda Va a haber Switch Ok Pero nos tenemos Que ir temprano Y me despertó Como a las ocho La mañana Para irnos Todavía ni habría En la tienda Ya estábamos formados Y había más locos Ahí ¿No? Ajá Y yo así de Guau Esto solo lo había visto En películas O series Que se forman Afuera de una tienda Para esperar A que hablo He escuchado Las canciones Que se cantan Eso hubiera sido Un buen cenoblog Guida Sí Pero Desde ese tiempo Todavía no existía Y fue de las cosas Más raro Que he hecho Y todo fue un Switch ¡Que lo odio! No es cierto No es cierto Solamente quiero Que arregle mi drift Ay sí Ya me cansé Jugar con Sonic Con Sonic Ok Está bien ¿Sí? ¿Y cuál es tu DLC Mario? Mi DLC favorito Tiene que ser Hasta la fecha Bioshock Infinito Específicamente Ah Hay un DLC También juega Infiniti Ok Infiniti tiene un DLC Yo es el que tengo En Wishlist En Amazon Para Play 4 Solo Déjenme El Switch Es el que ya trae todo ¿No? Trae todos los Bioshock Sí, ya viene Con todos los Bioshock Y todos los DLCs Y todo De hecho lo regalaron En Playstation Plus No mames Si está baratísimo También en Amazon Pero pues Es que también Es como Lo voy a comprar Y cuando lo vas a jugar Si todavía no acabas Data y data Y data Y data Y data Y data Sí, por eso no he comenzado Y aparte yo me quiero Aventar los Bioshock En Play 3 Antes Entonces Vieja escuela Sí, para ver cómo estaban Entonces para saber qué tal Bueno Esta DLC Es de Bioshock Es muy curioso Porque es del The Burial of the Sea Que nos lleva de vuelta A Artur De hecho Y es esta En dos episodios Son dos episodios El primero es como Más de acción Más de Soundtune Y más de acción Y en el segundo Es un poco más de sigilo Y es más tranquilo Pero la historia del segundo En específico del segundo POTA O sea Creo que nunca había vivido Una experiencia Tan cabrona Y O sea Sentía que estaba bien Una película Al grado de que Yo lloré Y yo lloré Al final de ese Maldito DLC Y está Es importante Para mí ha sido El mejor DLC Que yo Ok Pensé que iba a ser Algo de Sonic Pero ok Muy bien Me alegra Ah, Sonic era muy cool A las DLC Y Solamente ha tenido DLC Y aparte Ya que dijimos En un leash Y los dos Fue una porquería Pero el de Canocles Está chido Empezaron bien Y ahora Ya Pero mira Ellos comenzaron Los DLC Lo que más odias Él lo comenzó Eso estuvo muy chido Y el juego Solo odio por Nagus Porque no brinca Desgraciado Pues es que No va a ser Lo que tú quieras Él es Independiente Ok Entonces Bueno Esos son nuestros Nuestros DLC Ok Yo lo jugaré A ver qué tal Si le tengo ganas A terminar la saga De Bioshock A ver qué tal me va La tica Les va a gustar Va, va, va Entonces ¿Qué más hay? Va a estar ahí Acabando próximamente Mario Horizon Y a ver si El niño en cuestión Llega al DLC Y ya estaremos viendo A ver qué tal Está ese DLC Sí Yo también me gustaría Horizon También tengo ganas Sí Ya Creo que este es Buen año Para darle su revisada Es un gran juego Es bueno Así para Esperarme la Play 5 Y comprar la de la Play 5 ¿No? Sería mejor Digo No, pero el Horizon normal Sí lo jugaste Te falta, ¿no? No, no Me falta jugarlo Por eso digo Me he hecho el Horizon normal Aquí Y el Horizon nuevo El chingón En el Play 5 Sí Yo el nuevo Lo juego a jugar En Play 4 Sí Aunque chille El Play 4 Traigo los audífonos A la madrugada Que está jugando Y logra escucharse El Présimo No mames Pero si aguantó Si aguantó Es que The Last of Us Part 2 God of War Con God of War Lloraban Ándale Es que les exprimía Todo su nivel Hoy Voy a compartir Esa Hoy luché Contra Un águila gigante En la En la cima De una montaña En The Horizon Y Nunca me había emocionado Tanto Le gané Pero me costó Un juego La primera vez Que lo ves Te haces caca En los pantalones Realmente El juego Te invita A no pelear Contra la aguilota El pájaro Que irá Desconectar Unas cositas Te puedo decir Pero Mario Aquí No vergas Dijo Como chiles Y después Se avientan El otro juego Que salió Así Se me antoja Creo que Ya es tiempo De jugar Esa aventura Sí Y Bueno Dilo tuyo Dilo tuyo Ya nos vamos Antes de irnos Quiero recomendarles A ver How I Made Your Father Veanla Y Severance Se llama Severance Severance Es una serie En Apple TV La del Como Conocer a Tu Padre Está en Disney Plus Mira está en Star Plus La de Como Conocer a Tu Padre Y la de Severance Está en Apple TV No sé donde vaya a estar aquí Hay Apple TV En México Vendeme How I Made Your Father Bueno How I Made Your Padre How I Made Your Padre Como 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 maté a Tu Padre Es la historia Ya les había contado Desde la perspectiva Ahora De una señora Pero Y Cambiaron muchas cosas En La trama Número uno Este Solo ves No ves al hijo Ves a la Señora Entonces Eso está chido O sea el diálogo Es del hijo El que está Como detrás Pero no tiene Nada que ver Con How I Made Your Mother Si están en el mismo Universo Y de hecho Pero no es Pero no es O sea no es Que este O sea no aporta La historia O sea no es como Pues ¿O así? Tal vez Es que si así es Puedo tener que verla Porque podría Que Hay cositas Si hay cositas Que Que si vas a decir Ese wey Ese salió En Hay Si va a haber cositas Pero Pero o sea Pero con la historia original Nos entrelaza O sea solamente Son como cosas externas Hasta ahorita No así que sea algo importante En la historia original Pero O sea no va a ser La historia de la mamá ¿Verdad? No no es la historia de la mamá Todos creen que va a ser La historia de la mamá Sí porque no Porque qué asco Es la historia de la mamá Al final Al final Al final Te vas a morir Morra Sí exacto Al final Te vas a morir Ya ves el final De la historia Ya sé que pasa No Lalo no ve esto No pero ¿No ha visto How I Made Your Mother? Hay otras personas Que se la ve No pero ya Muchas personas Ya la vieron Ya tuvieron su tiempo Mira yo tuve mi tiempo Para verla Sí amigos Yo no he visto Yo no he visto Friends Y me merezco Todos los spoilers Del mundo ¿Por qué spoileas? Aquí de Matigay Va a poner Spoiler noide Sí Hay que Ah maldita sea Bueno La de Severance También se los recomiendo Es una serie Donde Ahí les va la trama Es interesante Es un Es un Un trabajo Donde se paran Tu mente Tu subconsciente Entonces tú tienes Un subconsciente En el trabajo Y cuando sales Eres otra persona Entonces digamos Que sea al llegar A este trabajo Sí ocupo Sí ocupo Entonces ajá Llegas tú en el trabajo Ya pasaron las 8 horas Y ya estás saliendo Y te vas por chelas Y no sabes Qué diablos pasó En el trabajo Y nunca vas a saber Qué diablos pasó En el trabajo Y tu subconsciente Que está en el trabajo No tiene idea De nada De lo que está pasando Afuera No mames Pobre vato El que está en el trabajo Pobre infeliz Sí porque ese güey Es como de Qué pedo Con mi vida Sí Y entonces tú Tú por fuera Tan solamente Es poder La neta Ni sé a qué me dedico Solo sé que Yo voy Hago mis 8 horas Y ya estoy aquí Tomando Y ni siquiera Supe qué pasó Entonces la historia Está bastante interesante En todo este misterio De que De qué está pasando Adentro del edificio Un dude Te logra salir Y es como de Ay Sí recuerdo cosas Pero no recuerdo cosas Entonces Muy recomendada Severance Y lleva su Bueno Es de Switch Es interesante Esas son mis recomendaciones Vean Vean Turning Red Vamos a hablar de ella En la semana que entra Ah Sí siento Turning Red Dicen que está buena ¿No? Dicen que está buena Sí Sí Pero ahora Por primera vez Lo hablamos Lo hablamos Porque sí da Sí da Ok ok Bye 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 Nos vamos en el siguiente episodio De Scenoshow Donde tal vez Solo tal vez Javier Regrese con el DLC Que siempre ha sido De hecho sí Javi es un DLC ¿No? Sí fue nuestro DLC Y nos va a traer cosas Javi es nuestro DLC Javi es nuestro DLC Javi es nuestro DLC Amigos Javi es nuestro DLC No fue gratis No fue gratis Es un ALGAT Costaron un buen Javi Javi